En este caso ya viviendo lo que son vacaciones de invierno en la provincia de Jujuy y la gran pregunta que nos hacemos como padres, ¿qué hacemos con nuestros niños? ¿Qué pasa cuando llega el primer papá, mamá, estoy aburrido? Por eso nos acompaña la licenciada Berenice Ruejas. Berenice, gracias por estos minutos. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. ¿Qué hacemos con el aburrimiento, nuestros niños y las vacaciones? Ahí es una pregunta, la verdad, complicada porque como papás, justamente lo primero que pensamos es en darles todo, en tratar de saciar esta necesidad de que estamos en vacaciones, vamos a planificar, a ver qué podemos hacer. Sí, planifiquemos, pero no le brindemos todo. Les enseñemos actividades cortas, propuestas que ellos puedan también desafiarse a entretenerse y aprender a hacer algo nuevo. ¿Y cómo se trabaja esta planificación cuando generalmente o en muchos casos no coinciden las vacaciones de los padres si es que las tienen con los más chicos de la casa? Y ahí es fundamental, bueno, esto, ¿no? Me organizo como papá, voy a ir a trabajar, pero también, bueno, ¿con quién va a quedar? ¿Qué vamos a hacer? Por ahí sirve esto de las colonias de vacaciones que se generaron ahora las de invierno. O por ahí decir, bueno, a ver, en casa quedo, ¿qué le puedo proponer? Sacar juegos, implementar el arte, el generar, digamos, espacios de entretenimiento que ellos, que no sea todo pantalla, que no sea toda la resolución con la tablet, celular, la Play, porque después llego a casa y están con la cabeza mil por haber estado todo el tiempo con la tecnología y no haber podido disfrutar. Yo llego cansado, se suma y se hace una bomba. Y el aburrite, porque estamos hablando de generarles, 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 el aburrite, ¿se les puede decir a los chicos? Sí, es necesario el aburrimiento para que ellos creen. No facilitar, porque bueno, eso también, el facilitarles todo, también hace que la tolerancia a la frustración, en vez de desarrollarse, se hace más chiquita, entonces no crece. Entonces, todo quieren ya, y bueno, la pantalla genera esto, la recompensa todo el tiempo de que obtengo todo lo que quiero con el dedito o con pasar o con, no sé, el placer que me produce, la recompensa de tenerlo todo en la pantalla. Bueno, también el esfuerzo, premiar el esfuerzo, decir, bueno, en vacaciones podemos ordenar, podemos jugar, podemos también crear ideas, a ver, con ellos construir, charlar. ¿Y qué ganan los chicos generando, construyendo, buscando ideas para tratar de llenar esas horas libres de las vacaciones? Bueno, más que nada desarrollan creatividad, que es fundamental, esto de la tolerancia, que lo volvemos a decir, y sobre todo el espacio de aprender desde uno mismo a resolver, a tener herramientas para resolver, para ver cómo hago para, cuando me encuentro en una situación, a ver, ¿qué tengo en mi mochila? Abro mi mochila y le digo, ah, podría hacer esto, puedo implementar esto. O sea, si yo no le genero todas las respuestas, ellos las aprenden a tener. ¿Y qué pasa si está mi niño? Obviamente que tiene que ver con diferentes edades. ¿Pero qué pasa si está en la cama todo el día, no se mueve, si no le genera mamá o papá o alguien en la familia alguna actividad? ¿Pasa las horas en el cuarto? ¿Qué pasa ante esa situación? Bueno, ahí, por ahí nos pasa con los adolescentes esta situación, ¿no? Entonces, por ahí también, llegar al diálogo, a encontrarnos con ellos. Llegamos cansados con la mochila laboral y, bueno, hay que dejarla en la puerta y pensar que adentro de mi hogar hay personas que me necesitan como adulto. Otro modo de cumplir. Sí. Y el rol es importante, escucharlos, acercarse, preguntar qué les está pasando, qué necesitan, dialogar. Estos espacios son fundamentales. Por ahí decir, bueno, un espacio de, veamos una película, salgamos a comer, a caminar, a jugar. No hace falta gastar dinero para mantenerlos entretenidos. Siempre los puntos medios son importantes porque, así como no hay que generarles todas las actividades, tampoco hay que sobreexigirlos en vacaciones. O sea, ¿son dos semanas para descansar o algo hay que hacer? Fundamental el descanso, es lo que les digo a todos los pacientes y a los padres. Entonces, a ver, no, descansemos, para eso se hicieron las vacaciones, no vamos a estar recargándolos con tareas y con esto de, no, tenés que estudiar, tenés que hacer. Por ahí el descanso es necesario. Y si yo tengo que planificar una mesa de exámenes para las primeras semanas de agosto, bueno, dejémoslo descansar una semana plenamente y la otra retomar gradualmente el estudio. Pero no los recarguemos porque después llegan a fin de año agotados. ¿No hacer nada es hacer algo? Es compleja tu pregunta, en realidad. No, tampoco podemos ser tan pasivos. No, obvio. Tenemos que estar pendientes, atentos. Ellos necesitan de los adultos para saber cómo resolver algo. Pero el diálogo es fundamental. Si yo no le pregunto, no genero el espacio. Si no genero el espacio, el niño va a dónde buscar. En internet, en TikTok, en otras áreas busca las respuestas y encuentra resultados bastante riesgosos. Tenemos dos semanas por delante, ¿no? Para seguir conociendo a nuestros hijos. Así es. Aprovecharlo y las oportunidades de crear, sobre todo. Y por ahí jugar. Los papás hemos perdido la costumbre de jugar, juegos de mesa, de crear masa, de cocinar, de hacer hábitos que hemos perdido desde niños. Bien, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Y ha cambiado mucho la realidad de los deportistas jujeños porque hoy no solamente tenemos muchos que se destacan en el ámbito local y nacional, sino también en el exterior. Y ni bien la vimos llegar a la provincia, la convocamos para poder conversar con ella. Estamos viendo algunas imágenes de lo que ha sido su última gran actuación. Es una de las pocas, si no es la única basquetbolista jujeña que juega en el exterior a nivel profesional. Estamos hablando de Andrea Alfaro, que está aquí en Estudios con nosotros. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida a tu provincia, Jujuy. Gracias, muchas gracias. Un honor estar invitada acá. Bueno, para nosotros un placer. Bueno, Andrea, ¿tenés registro de otra basquetbolista profesional en el exterior? No, creo que no. Honestamente no. Sé que había una chica que juega en Gorriti, creo, que en sub-17 por ahí estaba jugando en obras, pero no sé. Después, bueno, sí, Andrea Vaquera, que ha llegado a la selección argentina del Maxi Basket. Hay de Torre también una gran figura, pero bueno, ahora actualmente creo que soy la única. Y esto se dio como consecuencia de tu empuje, de la búsqueda de oportunidades, porque la verdad que uno analiza un poco el camino y es difícil también. Sí, sí, es difícil. Realmente mucho esfuerzo, disciplina y nada, yo desde el primer día que ya estaba, por ejemplo, en la selección de los transandinos y que ahí conocí como más el trabajo duro y siempre recalco a Juan Carlos Morales, que me inculcó eso. Y dije que yo quería ser más que, o sea, una jugadora más importante, digamos. Fue mi objetivo. Y aparte amo el básquet, mi pasión, así que nada, fui en busca de eso. ¿Y cómo fue ese camino de ir derrumbando barreras que se te siguen dando? Sí, fue, como le digo, mucho trabajo, mucho entrenamiento todo el tiempo. Realmente me encantaba ir todos los días. Sabía que, por ejemplo, me destaco como tiradora. Puedo jugar en varias posiciones, pero soy ala pivot, pero tiradora. Y me acuerdo que me decían vos, si querés tirar, ser una buena tiradora, tenés que ir todos los días, por lo menos, a hacer 300 tiros al aro. Más allá del entrenamiento. Exacto, más allá del entrenamiento, de gimnasio, de la parte técnica y táctica, tenés que ir a tirar, por ejemplo. Y yo hacía eso y me iba. Y ahora es extra en el gimnasio también, porque me encanta. La parte de fuerza es fundamental ahora, así que, no, realmente todos los días, o irme a entrenar a Salta, irme a entrenar a otros lados, que gracias a Dios también me invitaban a jugar a otro equipo. En ese momento no era tan profesional como ahora, que a partir del 2018 se hizo más al nivel masculino. En ese momento te invitaban, te pagan los viáticos y yo iba, o a veces sola, sin que me paguen, yo iba a entrenar porque quería mejorar. Y cómo es tu recorrido, vos arrancás en Gorriti, que ya nos lo marcaron acá hace un ratito nada más, con mucho orgullo, y ahí cómo se abre tu camino, ¿no? Porque, a ver, esto no es desmerecer, este año ha sido un año muy bueno para el básquet, ¿no? Con la reapertura de la federación, con un equipo representativo para la provincia, con refuerzos, pero después uno trata de armar el mapa, y la verdad que si no es un club de Córdoba o del centro de la República Argentina, es casi imposible que una jujeña o un jujeño llegue a las ligas más importantes. ¿Cómo es tu recorrido? Contanos. Sí, bueno, de Gorriti, yo, en Gorriti en ese momento, que te hablo de 2008 por ahí, no estaba federado en la federación Jujuy, o sea, no estaba, era asociación nada más. Entonces yo podí jugar con otra provincia y en ese momento yo estaba jugando en Salta paralelamente, ya desde, no sé, desde mis 15 años. Y con Salta, que estaba federado, no influía, entonces me llevaban a los argentinos, a la selección, entonces jugaba los campeonatos argentinos. Y ahí un equipo de Buenos Aires, cuando jugamos contra el Capital Federal, me vio el entrenador, y el entrenador me lleva, cuando yo salgo de la secundaria, me voy a jugar a Buenos Aires. Entonces, así que desde ahí empecé como que ya, ya desde ahí me fui de mi casa. Y nada, seguí jugando con Salta, me invitaban con Catamarca también. Bueno, en ese momento todavía se vienen los transandinos. Y así, más que nada con Catamarca, después le he entrenado a Catamarca, que era el mismo del seleccionador de los transandinos, me lleva. Y con él empiezo a jugar el torneo federal, que ahí como que me empiezan a ver más de equipo, cuando jugamos con todas las provincias. Y así fue, y... ¿Y cómo aparece España? Pues yo la cosa es armar las valijas y decir, bueno, cruzo el Atlántico, salta a España. Sí, no, un recorrido largo. Antes de esto yo empiezo con un representante, y muy importante, yo empiezo a jugar en Kimse en el 2018, que me voy a probar un campus, y quedo seleccionada, y por eso estoy ahí. Y ahí salimos campeón de la Liga Nacional, que yo lo recalco siempre que fue una de mis primeras metas y sueños. Y de ahí ya con el representante, ya voy a diferente equipo, y nada, realmente no fue por el representante tanto, sino por un entrenador de Córdoba, que me llamó, porque él está viviendo en España, y me dijo, un equipo necesita una jugadora de tus características, y bueno, entonces... Y el representante y el entrenador fueron tus aptitudes, ¿no? Sí, sí. Para jugar al básquet. Exacto. Ahora, ¿cómo analizás, Andrea, también la realidad del básquet en la provincia de Jujuy? Porque muchos se sorprendieron hace muy poco tiempo con canchas llenas en la participación de Jujuy Básquet, pero aquellos que ven un poquito más allá también saben que en el Club Gorriti siempre hay gente, siempre hay muchos chicos participando, Silvio y Vanessa igual, o sea, en la Federación de Básquetbol vas cualquier día, y también está el Maxi Básquet femenino. Sí. ¿Cómo ves el crecimiento? ¿Cómo ves el básquet hoy por hoy en Jujuy? Yo veo mucho progreso, realmente. Me sorprendió ver el... Todavía no fui, no tuve la gracia de ir todavía a la cancha de la Federación, pero vi por imagen y sigo a Jujuy Básquet, y que muy bien. Y en el femenino también, que hay básquet en todos lados, tanto el Maxi Básquet o los torneos aparte, que no sé, yo le digo comerciales, que juegan los sábados y domingos, mi mamá y todo. Luján, primero de marzo, se van a enojar todos los clubes, pero en todos lados. Sí, en todos lados. En Palpalá también hay otro torneo, entonces la amiga y mi propia mamá que sigue jugando con su amiga, están jugando en Palpalá y se vienen y juegan en Villa San Martín, que es otro, y de ahí de Villa se van a Luján. Pero sábado y domingo están jugando constantemente para mí, hay mucho progreso y se juega mucho. Y, por ejemplo, Gorriti ha ido a participar en el torneo internacional que se hace allá en Córdoba, que es de una compañera, de una amiga, y todos me dicen, che, las Eugenias, ¿cómo juegan? Que son corredores. O sea, todos nos subestiman, no te voy a mentir, siempre nos han subestimado y se sorprende. Y salieron campeonas este año las chicas y, bueno, realmente para mí mucho progreso. ¿Qué sentís cuando alguna nena que está empezando le dice mamá y yo quiero ser como ella? Realmente, no sé, un orgullo. Nada, me siento muy orgullosa porque todo lo que logré lo hice con mucho esfuerzo, pasión, más que nada pasión, porque amo el básquet y, nada, me siento muy dichosa de poder trabajar de algo que amo. Y el valor de la referencia, ¿no? Porque no hemos encontrado otra jugadora profesional que haya cruzado el charco y que nos represente también en una disciplina que está buscando rehacerse como en las viejas épocas, ¿no? Nada más y nada menos. Andrea, felicitaciones, a seguir disfrutando de tu jujuy y muchas gracias por dándose un tiempo. No, gracias a ustedes y, nada, que siga creciendo el básquet femenino, más que nada, que las nenas sigan entrenando y que todo lo que quieren lo pueden lograr con mucha constancia y trabajo. Muchas gracias. Gracias. Como siempre, vamos a dar la bienvenida al doctor José Moscoso porque vamos a hablar de un tema que, claro, nos enfoca también en el título nacional que es la búsqueda del OAM. ¿Y qué pasa cuando un niño se pierde, no? ¿Cuándo se activa la alerta y cuáles son los caminos a recorrer legales para que, por supuesto, toda la búsqueda se pueda enfocar de manera presente? ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, protocolos de búsqueda de niños, ¿no? Tema delicado, pero que tenemos que saber todo. Sí, porque, a ver, lamentablemente hoy Logan hizo visible una falencia muy grande, ¿no? Que tenemos porque llevamos 34, 35 días. No hay nada certero, o por lo menos de lo que se conoce. Y, bueno, hay no solamente responsables por el hecho en sí, sino los responsables de la búsqueda. O sea, comenzaron buscando para allá, después para el otro lado. Hay un montón de inconsistencias propias de una falta, creo yo, de especialización en las cuestiones. Porque así como tenemos dirección de niñez, creo yo que hoy, como se ha sacado mucha parte de las facultades judiciales y se las llevó a la administrativa, a partir de la ley 26.061, Hoy el órgano receptor inmediato de las denuncias de los menores en riesgo, en este caso es una de esas situaciones, es la dirección de niñez, de adolescencia y familia de la provincia. Ahora, todos los casos se analizan de una manera distinta, tiene que ver con el contexto, hay un tiempo a esperar. ¿Cuáles son los caminos correctos para que la investigación no se entorpezca y realmente se utilicen todos los recursos para buscar un niño? Bueno, no, cada causa en particular. O sea, si yo, es como ya la vamos fuera del aire. O sea, si voy a buscar un niño que tiene que estar en la puerta del jardín a las 12 y cuarto del mediodía, y a las 12 y 17 no apareció, es porque tiene 4 años, no tiene la autonomía ni la independencia ni para ni siquiera buscar socorro o ayuda, entonces hay que analizarlo con esa premura también. Ahora, si es un adolescente de 15 y 16 años que se demoró 2 o 3 horas en llegar a la casa, y es distinto, ¿cierto? Ahora, si un adolescente desaparece 4 o 5 horas, no contesta el teléfono y ya tenemos condiciones para activar una alerta. Ahora, una denuncia por parte de los tutores, de los progenitores, ¿no? Porque acá también quiero quedarme en eso. Estamos hablando de un protocolo donde puede haber muchas trabas administrativas o mucho protocolo en sí, pero ¿qué pasa ahora de que mamá, papá o el tutor va a hacer la denuncia, tenga 4 o 5 años o 16 o 17? No, a ver, si es menor de edad, acá tenemos el marco principal rector de todo esto, es la Convención de los Derechos del Niño, que es ley suprema para la Argentina después de la modificación de la Constitución, ya en el año 94, y que obliga a cualquier estamento, o sea, a cualquier organismo estatal, a activar las alarmas de manera inmediata cuando se trata de menores. Entonces, si un papá levanta el teléfono y dama el 911 y se perdió mi hijo, la actuación, estos son los protocolos que yo digo que son de alguna manera un poco deficientes. Y habitualmente, ¿dónde tendría que estar? No sé, no está, no atiende el teléfono. Toma la denuncia y después hablamos. Después, si termina siendo una cuestión mínima, no, si apareció, estaba con los amigos y apagó el teléfono, o lo encontramos, ya está, listo. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no sucede? Si vamos a esperar 24 horas para buscar un adolescente, estamos complicados. Hoy nosotros, tanto Jujuy, Salta, Chaco, somos provincias limítrofes. Claro. Ahora, ¿qué pasa, doctor, desde el ámbito profesional, le pregunto? ¿Qué pasa si alguna persona, cualquiera que nos está escuchando, va a hacer una denuncia y desde la seccional, desde la comisaría, donde fuera le dice, tienes que esperar 24 horas? ¿Qué hago ahí? ¿Si es un menor de edad? Si es un menor de edad. No, primero tenemos... ¿Me pongo en contacto con usted, con el ministerio, con la secretaria, con quién me pongo en contacto para que se tome esa denuncia? No, a ver, tenemos las líneas habilitadas de la dirección de Niñez y si hay un menor en riesgo, independientemente de lo que es la intervención del MPA, digamos, del Ministerio Público de la Acusación, en este caso, hoy la policía ya no tiene esas conductas. Es muy difícil que ante la desaparición de un niño te digan, esperemos 24 horas, no creo que pase eso. Puede ser que con mayor de edad, puede ser que sí pase. Entonces, tampoco creo, porque con la ley Micaela, con otras cuestiones que también han ayudado a que esto se active de una manera casi inmediata. Ahora, la alerta Sofía, por ejemplo, que es lo que implementa el Ministerio de Seguridad de la Nación, establece cuáles son los parámetros por los cuales se va a disparar la alerta. Que entre eso no es solamente la toma de la denuncia y la activación de todo lo que es estatal, sino también la publicación ya de la foto, de los datos, de cómo estaba vestido. También hay un protocolo de cómo aquellas personas que quieren coayudar a la investigación dicen, che, yo lo vi a Logan. ¿Cómo estaba vestido? ¿Con quién estaba? ¿Qué estaba haciendo? O sea, hay ciertas condiciones que tenemos que tener nosotros también de herramientas como ciudadanos comunes para colaborar con estas alertas. Si bien no hay una ley, es una alerta, es una implementación del Ministerio de Seguridad de la Nación, que también exige como requisito un pedido judicial. Entonces, ante la denuncia y la seccional, el ayudante fiscal, si no toma la decisión él, la toma el fiscal ahí nomás al toque, ya tenemos una orden judicial. Entonces, esa alerta se dispara de manera inmediata. Es un momento de angustia, de incertidumbre para la familia, donde a veces no se toman las mejores decisiones. Siempre lo ideal es agotar todos los canales formales. A veces se apelan redes sociales, conocidos, contactos. ¿Qué pasa? Hoy LOA nos trae un abanico de posibilidades tan grandes porque está involucrado el padre, la abuela, la madre, los visitantes al asado, la tía, la prima, los hermanos. Entonces, sí, bueno, a ver, distinto es cuando, no sé, un papá en un hecho de desesperación que no ve hace mucho al hijo, va y se lo lleva. Y no sabemos dónde está. Y podemos activar la alerta de desaparición porque no sabemos si efectivamente se lo lleva. Pero tenemos una sospecha, ¿no? Sabes que estaba harto de pedir que se le habilite el régimen comunicacional, ¿no? Y cometió, desde mi punto de vista, una negligencia en el ejercicio de la responsabilidad parental, pero tenemos que ver la parte subjetiva también. Ahora, distinto es cuando estabas en familia y vos estabas en la plaza y de repente no estás. Quizás en las grandes urbes se nota un poco más, ¿no es cierto? Donde vos vas de visita a un shopping en Buenos Aires y en el abasto tenés, no sé, 50.000 personas dando vueltas en la misma manzana y es muchísimo el riesgo. Entonces, acá no, porque de última desapareció, se desaparece un niño. La desaparición se da en el shopping. Y lo podemos hasta encapsular porque tenemos un centro marcado y con límites geográficos que son los dos ríos, digamos, es más simple por ahí la búsqueda inmediata. Ahora, acá tenemos la cuestión que es elemental. Los protocolos, entiendo yo, de que la desaparición de un niño son inmediatos. No podemos esperar. Cumplir los protocolos, hacer y recetar la denuncia. Gracias, doctor, por estos minutos. Gracias, doctor. ¡Aupte! 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 Para la parte más cómoda de tu casa, en la que te relajas y la que disfrutás. Busy Mundo, parte de tu mundo. Estás viendo entrevistas por Canal 4. Estás viendo entrevistas por Canal 4. Que estuvimos largando. ¡Aupte! 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 Por eso pregunto, mito o realidad, lo tomo con pinzas, que no está bueno sacarlo todo el tiempo, todos los días, eso de nuestro cuerpo, de nuestra piel, ¿eso es mito o realidad? Nosotros en la piel tenemos una flora que convive con nosotros, bacterias, parásitos, las mismas células, etcétera, que sí nos protegen, actúan como una barrera contra el medio ambiente por ahí para que la piel no esté irritada constantemente. No es lo adecuado que la estemos eliminando todo el tiempo con las duchas, ya sea con otras cremas abrasivas, con las mismas limpiezas, que por ahí hay mucha obsesión hoy en día. No está bueno eliminarla porque sí, vamos a tener una piel mucho más irritable, con más picazón, más seca, así que no, no sería la mejor conducta. ¿Cuánto es el tiempo límite como para bañarse? Por ejemplo, bañarse bien, puede ser 5, 10, 15, recién me llamó un amigo de Agustín que decía que estaba a 40 o a 1, 45, 45, 45, 45 minutos. No, es un montón. Mira, es depende de la piel que tenga el paciente, por ahí hay pacientes que sufren de mucha piel seca, que son los pacientes atópicos, que tienen una piel muy seca, muy irritable, con mucha picazón, y por ahí le aconsejamos no más de 10 minutos, y ya 10 minutos es muchísimo, ¿sí? Entre 5 y 8 minutos para mí está bien. Tengo, perdón Agustín, tengo el caso de una amiga, que ayer estábamos charlando justamente, y estaba preocupada porque dice que se le cae el pelo. Según ella dice que hay por el tema del agua caliente. ¿Puede ser o no? Mira, hay otros factores, hay un montón de causas de caída del pelo, y estamos viendo un montón de caída del pelo, no es la causa la ducha, por supuesto, puede colaborar la inflamación constante con el agua caliente, siento el shampoo que suena un poquito más irritante, sí puede colaborar, pero no es la causa, no es la causa. Para el que se baña, y me incluyo en ese grupo, con agua bien, bien caliente porque hace frío, lógicamente, a la mañana, ¿es lo recomendable? Lo lógico sería un poquito de caliente y después una ducha fría. No, 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 sí, lo ideal es no abusar del agua caliente, y por ahí en invierno, que es muy difícil bañarse con agua tibia, por ahí que sean baños más cortitos, siempre un buen jabón, y de último, una vez que salgas de la ducha, hidratarte, así que por eso nos olvidamos en el invierno. Ok. Siempre una buena crema humectante. Ok, yo con, con eso estaba no nada. ¿Usabas crema? Siempre. Bueno, dime a preguntar otra cosa, pero voy a esto, porque para los varones siempre fueron más, no, capaz que me equivoco, pero te pregunto, pero más de no usar crema, que la ven y prefiero escaparle, vos vas notando un cambio en eso que ahora los varones están yendo a usar, ya deja de ser una cuestión de género, porque muchas veces las cremas no usamos nosotros. ¿El varón se está preocupando y ocupando también de su piel? Sí, se está ocupando un poquito más, pero estamos viendo más que los jóvenes se están ocupando un poquito más de la piel, por ahí ya el hombre adulto no tanto, y es muy difícil poder que armen su rutina en base a una crema humectante o el mismo protector solar, son como más reacios al uso. Pero últimamente, por ahí, yo que veo más gente joven, se están animando más a consultar por eso. Bueno, la consulta ante aquel que usa maquillaje, bueno, nosotros por laburo tenemos que utilizar maquillaje, pero también obviamente hay muchas chicas que utilizan maquillaje, no me digan nada. ¿Cuál es la recomendación, cuál es el proceso también para cuidar la piel, que obviamente también es un órgano y hay que tratarlo bien? ¿Previo al maquillaje? Previo y post. Y post. Mira, no hay drama con el maquillaje, por supuesto que siempre te van a saber aconsejar mejor por ahí una cosmiatra, qué maquillaje deberías usar, pero por ahí siempre humectar la piel previo a usar el maquillaje, no lo tengas tanto tiempo y después una correcta higiene. ¿Sí? Por ahí con no tantos productos abrasivos que te lastimen la piel, pero sí sacarse el maquillaje. ¿Qué tan bueno es usar el aloe vera? Y el aloe vera son más antiguos para mí, no está mal, no está mal, por ahí lo usan mucho como hidratante, por ahí las cremas están tan caras que por ahí el paciente opta por usar aloe vera, pero no, no está mal, no está mal que lo usen. Doc, perdón, la última en este tema, mito o realidad cuando nos vamos a bañar. Sí. Muchos te dicen, no, no, el último chorrito de agua siempre es bueno que sea fría. Sí. ¿Para qué, por qué o es un mito? Claro, y la verdad que, te soy sincera, para mí es un mito, no nos va a cambiar mucho la piel o que se seque más, que se seque menos, no nos va a perjudicar en nada ni nos va a beneficiar tampoco, la verdad que no, para los que dicen te quedas radiante, es mentira, te matas de frío el pete. No, sí, totalmente, depende de otras cuestiones. Hay una consulta, Sebastián dice, hola, buen día, consulta, ¿para lavarse la cara es conveniente agua fría, agua caliente o agua tibia, que es parte de los mensajes que vemos en pantalla? ¿Qué le decimos? Hay otros mensajes que ahora lo leemos. Para lavarse la cara yo te sugiero más fría a tibia, no caliente, ¿sí? Directamente al rostro de agua caliente no está bueno, si te va a irritar mucho, te va a secar, no sería lo ideal. ¿Y bañarse en esta época con agua fría, por ejemplo, dos minutos? Son kamikaze. No, es mucho. ¿Y por qué decís vos con agua fría? Y Dios, no se pregunto. No. ¿En verano? Bueno, en verano sí, uno se bañe a tres, cuatro veces por día. Claro, claro. No, la verdad que no. No es recomendable. No, no tendría ningún motivo. Yo más que nada apostaría que sí, nos bañemos con agua tibia, a caliente, por supuesto nadie lo está haciendo con agua fría hoy en día, pero sí apostemos a humectarnos después de salir a la ducha, que por ahí nos olvidamos de la piel en el invierno, y es cuando más se nos reseca, así que por ahí es más que nada eso. Hay dos mensajes, el primero es Juan Carlos Martínez, dice, saludo Antonella, excelente profesional, bueno, un mimo ahí para la doc y consulto, tengo mi hijo de 14 años, se baña antes de dormir y al levantarse, ¿está bien?, pregunta Cinti, todos los días, no importa si hace frío o calor. Y depende que haga el chico, porque si hace mucha actividad física, transpira mucho y sí, es muy incómodo acostarse, todo transpirado, es más que nada, depende de lo que hagan el día a día. No, y levantarse, yo comparto con él, porque levantarse mucha gente, se transpira mucho a la noche, que la calefacción, que las colchas, que todo, se transpira. Sí, les molesta. Sí, no sería lo ideal, a ver, hay gente que sí, por supuesto, en la vida personal de cada paciente no nos podemos meter, pero hay gente que sí se siente en coma, nos cuentan inclusive que transpira, como vos decías, mucho de noche y sienten la necesidad de lavarse, aunque sea rapidito, un baño cortito, pero lo hacen. Lo bueno es que ya se baña, ya vamos a... Ya. Cumple. Ahora, después del baño y, bueno, la sequedad del invierno y todo, yo me baño, vos decías hidratar la piel. Sí. Y hay un montón de cremas, y de hecho lo hemos hablado con Agustín, ¿qué crema me pongo después de bañarme? Porque tienes la hidratante, la nutritiva, la humectante, ¿cuál agarro? Que la crema, que el aceite, que el bálsamo, que la loción. Bien. Y mira, depende de la piel del paciente. Hay pacientes que sufren muchísimo la sequedad, porque son pacientes más alérgicos, que van a necesitar cremitas un poquito más pesaditas, por así decirlo, con ciertas moléculas como la urea, etcétera, que necesitan humectarse mucho más. Y otros pacientes que no, con una crema livianita es más que suficiente. Pero por ahí es siempre que vengan a la consulta, si los revisamos, podemos verle cómo está la piel y qué tipo de crema va a ser la mejor. Entonces, pasando el limpio, lo fundamental no es tanto la frecuencia del baño, ni el agua, ni tanto, sino el post, la crema que usamos después y el jabón. Los cuidados exactamente y la calidad del baño. Exactamente, un buen jabón, los shampoos, la crema de enjuague, por ahí más que nada esos consejitos. ¿Quieres sacar un mito o no? Siempre estaba la abuela que te decía, para bañarse el jaboncito de glicerina. Mira, yo no lo aconsejo ni al de glicerina ni al blanco de la ropa, que es muy común que lo usen los pacientes. Sí, para la cara te decía. Claro, es muy astringente, es muy seco y reseca mucho. Te queda así. Sí, no es lo ideal en esta época, siempre un buen jabón cremoso, no vamos a nombrar marcas, pero un buen cremoso, hidratante, con avena, están buenos. Última consulta. Sí. Después de bañarse, ¿cuánto tiempo hay que esperar para ponerse? La crema nos pregunta, no puso el nombre, pero le mandamos un beso grande a 467. No, automáticamente salimos, nos secamos bien y automáticamente humectarse. Va eso. Bien seca la piel, porque había gente que te decía, no, que esté un poquito húmeda para poder ponerle la crema. No, no, que se sequen, es bastante incómodo combinar crema con agua, no está bueno. Sí, 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 no, sí, es complicado. Queda como un engrudo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta consulta y a la gente que participó también. Sí, eso ahora. Ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Será tu nuevo encuentro. Felices vacaciones. Gracias, muchas gracias. Seguimos trabajando igual. Vamos a hablar de solidaridad. En este caso vamos a conocer la labor que hace la Fundación Padre Pío en la provincia de Jujuy, que se dedica a contener y a brindar alimentación y otras donaciones a personas de escasos recursos. ¿Cómo estás, Gabriel? Saludamos a su referente. Bueno, muy buenas noches. Les agradezco la invitación. Y bueno, sí, contarte que somos, bueno, yo soy el presidente de la Fundación Padre Pío. Hemos empezado allá por el 2016. Estamos trabajando arduamente con distintas iniciativas. Nosotros hemos arrancado por una situación de las inundaciones en Palpalá. ¿Eso fue? En el 2016, el 2 de abril del 2016. Fue una de las inundaciones poco antes viste en Palpalá, que ha golpeado de manera fuerte en los asentamientos. Y hemos estado trabajando allí, después en articulación con organismos del Estado para poder brindarle soluciones concretas, ¿no? Pero, bueno, luego hemos seguido extendiendo el trabajo y estamos actualmente trabajando en Barrio General Sabio, Barrio Alto Palpalá, Barrio San José y en Humahuaca también tenemos un merendero, ¿sí? Son cuatro merenderos que brindan contención y alimentación a muchos niños, ¿no? Y también, bueno, a los adultos mayores, que también son muy importantes para nosotros. ¿Qué importancia es justamente hacer hincapié en los más chicos, sobre todo en la alimentación, ¿no? Y en los adultos mayores, que tantos nos necesitan. Sí, mirá, es muy importante que podamos brindarle esta contención alimentaria porque, bueno, sabemos que estamos atravesando un difícil momento a nivel país, a nivel provincia y creo que este espacio que estamos brindando nosotros quizá es una de las pocas comidas que pueden tener en el día y, sobre todo, los adultos mayores que vienen muy preocupados y angustiados a pedirnos ayuda. Y, bueno, también durante el año tratamos de hacer colectas de mercadería y de ropa para darle a los vecinos, ¿no? Eso también es muy importante para nosotros. La comunidad de Palpalá es una comunidad muy solidaria que no solo nos colabora para los merenderos de Palpalá, sino también colabora para Humahuaca y también, bueno, acá en San Salvador estamos haciendo un trabajo articulado con algunas instituciones que nos brindan espacios para poder hacer lugares o momentos de formación con orientación en formación laboral, ¿no? Esto ya lo venimos practicando desde el 2022 y actualmente tenemos una alta tasa de personas que han egresado en nuestros cursos, ¿no? Entre 2022 y 2023 tenemos aproximadamente 300 personas capacitadas en la provincia que han recibido capacitaciones no solo, digamos, a la cuestión del ámbito laboral, sino también brindarles capacitaciones a los emprendedores o a los vendedores ambulantes para que puedan tener una mejor parada al momento de vender y que le dé sustento a su familia, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta que son por ahí familias de escasos recursos, que por ahí no tienen las mismas posibilidades y, bueno, ayudarlos con un oficio es para que trabajen, es muy importante. Sí, nosotros hemos empezado con esto porque no solamente es asistencia alimentaria, sino también es ayudar a que se empondere económicamente la familia, ¿sí? Nosotros tratamos en la fundación de brindarle la merienda para que vayan a merendar la casa, para que no se rompan esos espacios de conjunto familiar y que puedan seguir compartiendo en familia. Y también, bueno, desde la fundación se brindan estos espacios de formación para que puedan ellos mismos tener la posibilidad de tener su plata y poder decidir qué van a comer, qué van a comprar y no que tengan que depender de otros, ¿no? Hemos ido trabajando durante todo este tiempo para que las familias puedan, digamos, hacer un camino de a poco y puedan tener sus propias herramientas y su propio conocimiento. Exactamente. A la vez que los jóvenes que asisten a nuestros cursos van teniendo ya un antecedente formativo porque es difícil que los jóvenes consigan trabajo hoy por hoy si no tienen experiencia laboral, ¿no? Claro, y más por ahí jóvenes que padecen alguna otra problemática. Gabriel, ¿con qué realidades se encuentran cuando van a estos espacios, a estos merenderos de diferentes partes de la provincia? Mira, a nosotros también nos invitan a otros merenderos de otras instituciones y nos encontramos con situaciones muy difíciles, con personas que viven en situaciones de precariedad extrema, que por ahí no tienen para comer, ¿sí? Comen una vez al día, dos veces al día, y a veces la merienda es un aporte más a la comida de ellos. Entonces nosotros estamos trabajando arduamente para poder brindarle soluciones a esas familias. Nosotros articulamos con organismos del Estado, haciendo solicitudes, porque hay cosas en las que nosotros sí podemos intervenir y hay otras cosas en las que no podemos hacer intervención y necesitamos de los organismos del Estado. Por eso creemos importante seguir trabajando y seguir haciendo este camino. Y con los adultos mayores es muy difícil verlos sufrir, a veces llorando, entre lágrimas nos pierden hasta mercadería. La Fundación es un contante golpear puerta ahí, que nos van a pedir mercadería jóvenes, niños, adultos, mamás desesperadas con sus chicos, y sobre todo que ayudamos con las situaciones de violencia de género también, porque tenemos abogados que nos ayudan para eso. Me imagino las múltiples problemáticas que hay en esos lugares. Gabriel, te hago la última pregunta, me gustaría que le deje su mensaje a la gente, para que se sume y haga su aporte solidario en la sociedad, y también por favor las vías de contacto de ustedes para que se comuniquen. Sí, bueno, decirle a cada jujeño, a cada palpaleño, que nos puedan brindar la ayuda. No debemos mirar con ojo de arriba, digamos, a la gente que necesita estar cerca de ellos, porque nosotros podemos llegar a sufrir esa problemática. No despreciemos a los que menos tienen, ellos nos necesitan, y debemos tener un corazón solidario, cercano, porque el otro es un hermano, es un hermano de acá de la provincia, y no solo un hermano de la provincia, sino un vecino quizás que necesita. No tenemos que mirar hacia otros lugares del país para ver que hay necesidades, ¿no? Y bueno, si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través de la página de Facebook de la Fundación, Fundación Padre Pío, dejarnos un mensaje, que nosotros a través de esa página le vamos a brindar un número de contacto para que rápidamente se pongan en contacto con el equipo, o directamente conmigo para que puedan ir trabajando, charlando la problemática. Y sumarse, por supuesto. Muchísimas gracias, Gabriel, por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio, y bueno, ojalá puedan seguir viniendo más referentes, que brinden este mensaje solidario, ¿no? Gracias. Scratches en redes sociales. Todo un tema. Doctor, ¿por dónde arrancamos? ¿Cómo se hace una denuncia? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se defiende una persona de un scratch? ¿Qué es lo más importante? Porque es una situación tan delicada hoy. Exactamente. Hoy el tema de los scratches, en general podemos decir que son ilegales, los scratches hechos en redes sociales. Hay que imaginarse que hoy el tema de las redes parece que uno publica algo y ya está. Pero si lo llevamos a la realidad es como pararse en una plaza y comenzar a gritarle en contra de una persona. Es lo mismo porque tiene la misma llegada o incluso más. Entonces, cuando hablamos de scratches, vemos que chocan muchas veces dos derechos. Que es el derecho a la expresión que tiene una persona de quejarse frente a otro o de no estar de acuerdo frente a otro. Y del otro lado, una persona que tiene derecho a no ser dañado. Cuando estos entran, digamos, en colisión, ahí tenemos que ver qué interés es superior a qué interés. Por ejemplo, el tema de los scratches muchas veces generan delitos penales. ¿Por qué? Porque son injurias y calumnias. Es decir, ¿viste? Que muchas veces ponen, menganito es un delincuente, lo publican. O sea, acciones legales para con el scratchador. Claro, tal cual, porque él es el que comete una injuria, una calumnia, por ejemplo, en contra de una persona. Por ejemplo, vos publicás, mengano es un delincuente. Bueno, tenés pruebas respalatorias, hay una denuncia penal, hay una condena en contra de esa persona por la cual vos le estás, digamos, que cometió un delito. Bueno, si no la hay, te pueden hacer una denuncia penal. Entonces, muchos caen en la órbita penal y terminan yendo a conciliación, obviamente, y una retractación. Y por otro lado, hay muchos scratches que generan acciones civiles, porque tienen que ver ya con algo patrimonial, con algo también de afectación moral. Por ejemplo, en Entre Ríos hubo hace poco un veterinario que lo scratcharon en redes sociales porque no atendió particularmente un perrito de la calle, ¿viste? Lo llevaron, lo quiso atender, entonces salió una persona a decir, bueno, ¿qué es esto? ¿qué es aquello? Y obviamente se sintió afectado en su profesión, en todo, porque fue difamado. Cuando él en realidad legítimamente tiene derecho a cobrar por sus honorarios, lógicamente, y no tiene la obligación de atender. Bueno, en este caso en particular, condenaron al scratchador y tuvo que pagar una suma de plata bastante importante por haber afectado profesionalmente a esa persona. Y luego tenemos scratches que, a ver, que son válidos, porque quizás la palabra scratch es como que es muy amplia. ¿Por qué? Y acá viene el derecho a expresión. Uno no puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, por ejemplo, en un servicio, en un producto, y no necesariamente vas a caer en un scratch. Siempre que no haya un escarnio público, estamos dentro de los parámetros éticos de no estar de acuerdo con algo. Hay algo que se genera y es muy común, que es exponer a una persona, ¿no? No sé, por ejemplo, que tiene que ver con la publicación de fotos íntimas de una persona con el objetivo de perjudicarla. Vamos a lo que sucede hoy día a día con nuestras sociedades, en donde genera no solamente un daño que la perjudica, la expone a esa persona, sino que le genera un daño. En ese caso, ¿cómo tiene herramientas esa persona como para recomponerlo? Primero legalmente, pero también genera como una cuestión psicológica, social, también muy importante, que a veces es muy difícil también de recomponerlo. Sí, tal cual. Ese tipo de exposiciones o este tipo de demandas, lo particular cuando vienen, son dos cosas. Una, que frene, por ejemplo, el cierre de las redes, justamente la viralización. Es decir, que se dé de baja la publicación. Y luego, lo más importante, más allá del dinero que uno pueda pedir, es la retractación de esa persona. Esa persona que te expone tiene que pedir disculpas públicas, y muchas veces lo hace con el asesoramiento de un abogado, y muchas veces tiene que llegar a una sentencia donde el juez le obliga, por ejemplo, a publicar las sentencias o a salir en el medio que escrachó para que lo haga. Sí, perdón, yo entiendo todo esto y es real y es necesario, ¿no? A la hora de hacer un escrache donde no hay ningún tipo de fundamento para validarlo, que se tenga que pedir disculpas. Pero demorás 30 segundos en apretar un botón en una red social, y la otra persona necesita toda una vida para limpiar su imagen. Por eso la consulta también tiene que ver con esto. ¿Por qué la gente decide escrachar primero antes que llegue a la justicia? ¿Hay un descreimiento en la justicia? ¿Se cree que no va a lograr absolutamente nada? Yo creo que hoy las redes sociales y en general la sociedad quieren todo ya. ¿Viste que hoy todo es instantáneo? Tiene que ser... Entonces cuando piensan en una quizás injusticia para su persona o para con un allegado, prefieren utilizar las redes sociales porque saben que el impacto es inmediato. Pero no tiene valor legal. Tendrá valor dentro de la sociedad, pero no un valor legal. Exactamente. Yo creo que muchas personas valoran hoy en día ese impacto frente a la sociedad más que la justicia. El de la condena social. ¿Y si era mentira? Y si era mentira, bueno, ahí esa persona que fue escrachada tiene todo el rigor de la justicia para ponerse sobre esa persona y ejercer las acciones que correspondan porque no puede ser gratis tampoco que una persona que se desarrolle de su vida de manera normal, de manera correcta, reciba un escrachi porque a otra persona le parece que no está bien lo que hace. Ahora, doctor, me quiero apoyar en el caso que nos da Jossi. No solamente pasa que de repente se viraliza una publicación, supongamos, de un perfil anónimo y hasta que la justicia actúa y hasta que, no sé, los canales de difusión se bloquean, páginas web y realmente se suspende la publicación, esa publicación en la web, el tiempo sigue pasando y se hace una bola de nieve que le sigue causando perjuicio. Supongamos de un perfil anónimo. ¿Cómo se actúa en esos casos? Bueno, el tema de los perfiles anónimos siempre traen mucho problema porque vamos a tener que ir a, por ejemplo, si fuera Facebook, que él determine, bueno, desde qué IP se hicieron ese tipo de publicaciones. Estamos hablando que son procesos bastante engorrosos, digamos, en ese sentido y tener en cuenta otra cosa también cuando una persona realmente se siente dañada y quiere accionar, que las simples capturas de Facebook o de lo que sea, un grupo de WhatsApp, no sirven. Uno tiene que tener una cadena de custodia frente a eso, tiene que hacer un acta con todos los numeritos de los links y todo ese tipo de cuestiones porque después, además de que te injuriaron, vas a hacer un proceso y lo terminás perdiendo porque no hiciste de la manera correcta salvar o guardar las pruebas que te van a beneficiar para que esa persona se retracte en los casos que ha hecho una... ¿Un print de pantalla no alcanza? No, no alcanza. ¿Qué es lo primero que se necesita para hacer una... Lo primero que tenés que hacer es guardar la cadena de custodia. Es decir, se recomienda ir ante un escribano público y comenzar a guardar toda la cadena que son los links. Viste que vos tenés una publicación, dice barra tanto, tienen un montón de numeritos. Bueno, eso es una cadena de custodia. Eso, con el contenido que está, es lo que se guarda y después se presenta en un juicio para este tipo de cuestiones. Las simples capturas no sirven, ni para este ni para otro juicio, sea penal, sea de cualquier otra índole. Clarísimo, como siempre. Fue un placer contar con vos, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.